¡Ese es el JJ! El pasado 17 de noviembre, por allá en el palopierro de Acrucho, el JJ salió con la sierra, con cabeza, el JJ aquí en su participación, este es el JJ, este es el JJ, este es el JJ, este es el halcón, El contra sierra recarga por el carril izquierdo, la contra sierra con Yayito, el JJ por el carril derecho, con Ramón Coronado, Ahí en el hipódromo de Rayón, ni lo tentaron, ni lo garrochearon, para mí lo cual es una de las mejores carreras que ha tenido el alcohol en el pasado 15 de noviembre, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!